esta guía es traído a ustedes gracias a la recomendación de rafael dracnil muchas gracias por tu petición rafael bueno vamos a la guía hey buenos días tardes noches no sé dependiendo de dónde me esté viendo de qué horas me está viendo les saluda su amigo amasable y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de smite esta ocasión tenemos una guía de personaje y vamos a ver qué onda con hachiman este brother es de la mitología japonesa de la cual pues tampoco tengo mucho conocimiento pero pues en fin lo interesante es la guía así que vamos a ella comencemos con la pasiva de hachiman la cual se llama maestro de armas esta es una habilidad de tipo potenciador y dice hachiman se hace más fuerte a medida que acierta sus golpes golpear a los enemigos con sus ataques básicos energiza a hachiman otorgándole cargas de maná por segundo se acumulan hasta cinco veces este las cargas duran ocho segundos ok pues en fin la el la estadística esta de maná por segundo recuerden es la regeneración de semana por segundo por si alguien se le se le va esas siglas de mp5 pero lo que nos da es 2 más 0.3 por nivel hasta un máximo de cinco cargas y dura ocho segundos pues muy bien gente ahorita estamos con el personaje a nivel este a nivel 20 ya entonces pues sería 2 más 0.3 por nivel entonces hice si fuéramos 10 niveles más 0.3 serían tres niveles como somos el doble de 10 pues serían 6 entonces sería un total de 6 más 2 sería 8 ok pero en fin presten la atención al simbolito de la pasiva donde se encuentran todas las pasivas ok que son como dos dragones y cuatro flechas eso es este donde se van a empezar a cargar pero pues en fin recuerden lo estaqueamos 8 cargas que duran 5 segundos ok bueno son cinco cargas de 8 de maná por segundo que duran este 8 segundos ok pues ahí les va primera carga 8 de maná por segundo que duran 8 segundos ok segunda carga 16 de esto nos tiene que dar un máximo de 40 ok porque 8 por 5 pues es 40 24 serían las 3 cargas 32 serían 4 cargas y 40 serían 5 cargas ok ya no podemos este estaquear más allá de esto simplemente podemos mantener la pasiva activa que entre más bueno cuando demos todos los golpes después de este 40 de maná por segundo que quiere decir esto que vamos a tener una regeneración de maná de 40 por segundo gente pero pues en fin ojo de águila primera habilidad esta habilidad es de tipo potenciador y lo que hace es plas nos va a dar cuatro proyectiles gente que van a aumentar la distancia y el daño ok vean vean la distancia o sea este es criminal casi es casi casi es la ultidex balan que me atrevería a decir observen 1 2 3 4 como pueden ver le dice 93 de daño y así normal 85 entonces ojo ahí estandarte celestial esta cosa es un objetivo terrestre lo único que hace es aterrizar cuando aterriza daña al enemigo y cuando nos ponemos sobre de él o cuando está activo nos da este velocidad de ataque ok pero pues en fin no hay mucho más que recalcar sobre esta bonita habilidad tercera habilidad y ayutsu esta es una investida damas y caballeros es básicamente nuestro escape bueno uno de nuestros dos escapes pero lo interesante de esta habilidad es que hace un stun ok como hace el stun muchas personas igual se se sacan de onda porque un hachimán los estuñó y ustedes hacen la habilidad y no estuñan a nadie ok la forma en la que tienen que estuñar gente si ven como funciona esta habilidad es 1 y 2 digamos que el primer golpe de esta habilidad se da cuando hachimán carga sobre el objetivo y el segundo es ese este ese golpe circular ok primero segundo golpe ok pero pues en fin para poder estuñar a un baboso tenemos que darle los dos golpes miren por ejemplo aquí solo le voy a dar el golpe circular ven no le pasó nada más que el daño del golpe circular y este brother le voy a dar el golpe lineal ok ahí va ven le di el golpe lineal pero no pasó nada así que para estuñar al baboso en cuestión tenemos que darle el golpe de la carga y el de el de círculo ok observen ven solo así podemos estuñar a los babosos en cuestión pero pues en fin de ahí en adelante nada más interesante con esa habilidad ulti arquero a caballo esta es una habilidad tipo investida y lo que hace es que hachimán invoca a su caballo este carga hacia los objetivos y si los tiene a mira bueno si los tiene a punto de mira en este rango de cono el guamazo se va a ir automáticamente hacia ellos lo interesante de esta ulti aparte de que pues es una habilidad que hace mucho daño es que relentiza a los enemigos y pues obviamente sigue al objetivo sea donde sea que se encuentre aunque mucho ojo damas y caballeros muchísimo ojo porque si el brother en cuestión digamos que yo soy un enemigo no y hachimán viene por ahí con su ulti y carga no si me voy atrás de la pared y disparó justo cuando me viene atrás de la pared el objetivo va a perseguir sí pero se va a chocar con la pared y no va a ser ni un carajo ok pero pues en fin gente una vez vistas las habilidades vamos a los combos muy bien hachimán este es de estos dioses que tienen un combo arriesgado porque porque si quieres aprovechar el máximo y hacer el máximo de daño que te puede ofrecer este brother vas a tener que gastarte dos tres habilidades y como ya sabemos eso no es muy recomendable porque porque nos gastamos nuestro escape y a menos de que estemos dispuestos a gastarnos la última no siempre en tiempos de necesidad gente si la ulti funciona como escape gástensela o sea no vale más gastarse una ulti y no ser aniquilados que darle una kill al enemigo ok pero pues en fin el combo de hachimán es el siguiente se mejoran sus básicos es algo similar al de medusa le tiran esta cosa y se van acercando ok y una vez cerca lo estunean se voltean rápidamente y le vacían los cuatro básicos que tienen este stackeados ok ese es el combo extra damage extra daño de hachimán vale sin embargo el combo combo entre comillas el uso usual que se le da hachimán normalmente es tirarle el estandarte al baboso mejorar datos básicos e intentar le dar ok eso digamos que es el de la utilización estándar de hachimán pero el combo como tal con fuerza y daño y todo eso pues es el que acabamos de ver vale o sea les da una velocidad medio normal entonces es nos acercamos bueno mejoramos nuestros básicos nos acercamos este invocamos el estandarte destuneo nos volteamos y básicos ok obviamente los enemigos no van a estar inertes entonces por eso les digo que es algo no muy recomendable hacer háganlo cuando estén en una teamfight y estén seguros de que se van a aniquilar a alguien aunque con la build seguramente verán que es un poquito más viable el combo pues muy bien damas y caballeros el siguiente combo es con la ulti es igualito al primero pero es con la ulti por lo tanto es más fácil ¿por qué? porque la ulti nos va a hacer el favor de acercarnos al enemigo observen retiramos esto retiramos el estandarte lo estuneamos y un dos tres cuatro vale esos son los combos de hatchiman uno con ulti uno sin ulti y el uso estándar del personaje ok a la hora de pushear y todo eso pero pues en fin una vez visto esto vamos a lo interesante vamos a la build para iniciar una partida de conquista de liga o normal con hatchiman les recomiendo que inicien con lo siguiente ojo esta build sirve para cualquier modo de juego así que siéntanse libres de llevársela cuando quieran como quieran y contra quienes quieran ok pero pues en fin iniciamos con el tier uno que se llama el precio de la muerte es esta guadañita que se encuentra aquí en la pestaña de esencial en la parte de iniciadores y aquí está al lado de este acero contaminado ok y al lado del ojo de la jungla precio de la muerte y el tier uno de la trascendencia vale de reliquia nos compramos ya lo saben somos alguien bastante susceptible a que nos agarren como este Hulk agarra a Loki entonces nos compramos si hay mucho control de masas pues unos blitz y si hay mucho burst damage pues una X vale de consumibles les recomiendo un hand of gods y tres multipociones de primera habilidad se suben el estandarte celestial esta es la mejor habilidad para limpiar ok pero pues en fin avanza la partida avanza el early bla 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 baqueamos que nos vamos a comprar en el primer back en el primer back nos vamos a comprar esto la trascendencia ya lo saben es un item que nos da mana que nos da poder de acuerdo al mana que tengamos y nos da en general este también mucho bueno cooldown 10% de cooldown y eso es un item que nos da mucho poder pero pues en fin salimos bla 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 baqueamos bla 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 no se el caso es que vamos a comprarnos el siguiente item el cual va a ser donde ese item aquí está el arco de atalanta es un buen item que nos aumenta mucho la velocidad de ataque aparte de que tiene penetración porcentual que eso a los tanques les agrada les encanta mucho y pues esta pasiva tan útil recuerden las pasivas gente que al aniquilar a un enemigo reducimos la penalización por bueno por el aniquizamiento de básicos aparte de que nos hacemos más rápidos y hacemos este y nos da más este velocidad de ataque vale pero pues en fin salimos bla 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 paqueamos que nos vamos a comprar ahora ahora nos vamos a comprar esto la bloodforge como pueden darse cuenta hachiman bueno en esta build no me estoy centrando tanto en las habilidades de hachiman porque son buenas hacen daño pero la neta el fuerte de este brother son los básicos no es como un url no que ese brother si está está fuerte en sus habilidades bueno pues en fin la bloodforge lo que buscamos hacer con ella es que una vez nos hayamos gastado nuestro combo este de que bla 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 te esponeo me volteo y tres este cuatro flechas a tu espalda pues obviamente no vamos a tener este un escape verdad entonces por ende necesitamos escaparnos con la velocidad de la atalanta y con la velocidad de la bloodforge y con el escudo de la bloodforge porque no había fijado gente que este item la bloodforge aparte de darte el escudo te da 10% de velocidad de movimiento extra o sea ven 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 todo cuadra todo cuadra todo calza damas y caballeros pero pues en fin baqueamos de nueva cuenta que nos vamos a comprar ahora ahora nos vamos a comprar esto el executioner este es un item que nos da poder nos da velocidad de ataque no hay nada muy destacable en eso pero nos da una pasiva que de acuerdo a los básicos que le demos le vamos a bajar más defensa al enemigo de segunda reliquia ya lo saben si se compraron una Aegis primero pues ahora un Bits y si no pues viceversa pero pues en fin damas y caballeros salimos bla 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 ya somos nivel no se 18, 19, quizás 20 dependiendo que tan bien nos haya ido en la partida pero baqueamos que nos vamos a comprar ahora ahora vamos a semi finiquitar la build con esto domination, la dominación este item como pueden ver nos da maná que eso ya entra automáticamente en sinergia con la trascendencia aparte de darnos penetración porcentual maná por segundo que esa no es una estadística que necesitemos tanto con Hachiman dado su pasiva pero nunca está por demás ¿verdad? aparte de la pasiva esta de que nuestros básicos se infligen en una penetración adicional entonces nuestros básicos son demoledores gente son tiradores de tanque ¿ok? pero pues en fin salimos de nueva cuenta bla 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 peleamos no se baqueamos nos hicimos el fire ya estamos muy muy jodidos el caso es que baqueamos ¿qué nos vamos a comprar ahora? vamos a mejorar el precio de la muerte al abrazo de la muerte este item tan socorrido por mi y por tantas personas aquí en smite es muy bueno porque cada básico que das ya sea estructuras o a lo que se te dé la regalada gana te regenera tanto maná como vida ¿ok? pero pues en fin así quedaría la ulti damas y caballeros déjenme les hago la prueba con Nate aunque es algo escurrirse a esta señorita pero pues en fin primer combo nos intentamos acercar ¿no? y una vez suficientemente cerca como para aplicarle el stun le tiramos nuestra cosa a esta la stuneamos nos volteamos y cuatro cosas a la cara ¿ok? como pueden ver pues nada más me aguantó un combo ahora vamos a hacerle el combo de de la ulti ahí va ulti bla 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 ok uno dos y tres como pueden ver este brother es bastante bueno hace bastante daño a pesar de que no nos vamos a habilidades este observen tres cuatro cinco seis siete ocho ocho básicos para darle a one you después de que se curara nota 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 si necesitamos anti healing saben de que vamos a prescindir vamos a prescindir del execute unit ok sin embargo bla 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 ah caray me estoy equivocando a ver frontal iniciador aquí está aquí está digamos que este es el segundo back me compré la trascendencia salgo tercer back en el tercer back damas y caballeros en el tercer maldito back nos vamos a comprar la toxic plate ok y vamos a salir ya tenemos la el anti healing bueno siguiente back ahora si nos vamos a comprar la blood forge siguiente back nos vamos a comprar el atalanta penúltimo back nos vamos a comprar la dominación y ahora si último back el abrazo de la muerte así que daría la build si necesitamos anti healing porque ahorita que vi a este one you pues me acordé no ah no pues este brother seguro y por eso no le di tan tan fuertemente pero pues en fin damas y caballeros así que daría la build con anti healing sin embargo pues vamos a a ponernos la build normal porque para no confundirle sus cabecitas que era el executioner y finalmente la dominación verdad pues muy bien damas y caballeros ya no les quito más el tiempo espero que les haya gustado esta guía compártanla con un amigo manco con una amiga manca que no sepa que llevarse en la duo hatchman es uno de esos carries que tienen estilo todos sus skins están bastante chidos más este skin como de ghost rider jeje y es muy vistoso este purpose en fin ya saben suscribanse al canal el siguiente especial voy a hacer a los 1500 suscriptores las razones las di en el en el especial 1300 así que vayan a verlo que más síganme en instagram arroba masable subo memes hechos por mi videos de jugadas inéditas que no subo al canal también síganme en el canal de twitch ya les avisaré cuando haya transmisiones por ahí y pues sin nada más que decir por el momento se me cuidan mucho damas y caballeros y nos vemos en la siguiente guía video lo que sea un besito a todos y pues chao chao chau 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 chau